Vamos a una nueva entrevista porque nosotros seguimos con este tema que nos gusta a nosotros, pero que no le gusta a la oposición, no le gusta a la oposición que se congelen los precios, que la gente pueda comprar, sabiendo, tenemos claro, que no es una medida que... Eterna. Eterna, ni que nos va a salvar, pero sí es una medida que ayuda. Entonces, tenemos en línea a Vicente Lourenzo, que es contador público, máster en administración del servicio de salud y consultor de empresas pymes. Así que vamos a hablar con él, a ver qué opinión tiene al respecto y si sirve para algo este congelamiento de precios, como pensamos nosotros, que puede servirle a la familia en el día a día. Por lo menos lo pensamos, quizás estamos equivocados y Lourenzo nos dice, muchachos, no sirve para nada. Vicente Lourenzo, buenas tardes, Víctor Colombano, Lorena, Perdomo y Joaquín Gómez, te saludamos acá en Aires de Ciudad. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Muy bien, acá andamos. Nosotros creemos que esta discusión que se está dando, ahora el gobierno quiere armar un observatorio de precios porque, no sé, para que los comerciantes no se abusen y por lo menos cumplan estos 90 días. No sé, tenemos la idea de que puede servirle a las familias, si se cumple verdaderamente, primero puede servir a las familias y después no sé si puede servir tanto como para bajar la inflación. Tenemos claro que no es una medida que va a solucionar los problemas. ¿Vos qué opinás? ¿Sirve para eso? ¿Y por qué la oposición se opone, digamos, estrictamente? ¿Por qué puede oponerse alguien a que los precios no aumenten? Lo primero que tengo para comentar es, o sea, el observatorio de precios no es ni un capricho del Poder Ejecutivo. No, no, está creado por la ley de Góndola. Ah, mira. La ley de Góndola, ¿y eso qué significa? Significa que nuestros representantes, tantos del oficialismo como de la oposición, determinaron la política de Estado, como es una ley. La ley de Góndola se establece en uno de sus capítulos la creación del observatorio de precios. Esto quita, digamos, le quita pimienta a quién es el que está estableciendo esto, es decir, quién ahora se está metiendo con los precios. No, no, siempre hubo decisión por parte de nuestros representantes de que había que tener, por lo menos no un control, pero sí que no se anarquice una política de precios. Yo creo que lo que estuvo pasando hasta ahora es que en el ánimo de consensuar un determinado precio, hubo formadores de precios que así establecieron un mecanismo de incremento por las dudas, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, cuando uno ve un extracto bancario y ve un código que dice PSP, y dice que es el PSP, y bueno, por si pasa. El por si pasa, a nivel fijación de precios, uno lo puede ver evidente, es decir, yo tengo 60 años y, por ejemplo, estuve en el control de precios de Alfonsín, inclusive como empresario presenté mi propia lista de precios. Y realmente, uno armando estructuras de costos para determinar niveles de rentabilidad y, por último, la fijación del precio definitivo, y eso lo teníamos que presentar en la Secretaría de Comercio, hay algunos que no nacieron y están escuchando este programa, pero esto es parte de la historia argentina. Nosotros presentábamos por escrito, es decir, en cientos de miles de páginas, todos nuestros artículos y qué precio tenían que estar congelados a un determinado valor. Eso por mucho tiempo fue exitoso en la Argentina. Pero, fundamentalmente, lo que se estaba tratando de controlar es toda la cadena, ¿no? Desde el formador de precios a aquel que traslada costos. Cuando un comerciante viene el proveedor casi monopólico y le dice, mira, flaco, que te bajo con un 5% de incremento, pero si no pasó nada en la Argentina, pero si querés me lo compras, si no me lo llevo. No, bueno, bajámelo. ¿Qué me queda a mí? Y me queda subir un 5%. Y, en definitiva, quien se termina perjudicando es o el consumidor o el propio comerciante, porque llega un momento que a ese precio no se lo vende a nadie. Y queda esa mercadería por tiempo... Obviamente no estoy hablando de alimentos y bebidas y de canasta básica, estoy hablando del resto de los alimentos, ¿no? Pero en aquel momento, en la época de Alfonsín, el congelamiento era para toda la cantidad de productos que uno comercializaba, ya sea calzado, indumentaria, masculina, femenina, para niñas. Es decir, todos los comerciantes en aquellos años tuvimos que ir y presentar nuestra estructura de costos, por ende, cuál era el precio final que se establecía. Entonces, ¿vos creés que...? Yo lo que creo que es una medida acertada en cuanto a que permite tener una referencia de precios. En definitiva, cuando uno iba a la góndola, uno no tenía idea de cuál era el precio real de ese producto. ¿Por qué? Porque una semana lo había visto a un precio, en la otra semana a otro, o si cambiaba de local, veía que había un precio diferente al que yo había visto en el otro local. Entonces, realmente había un desconcierto total de realmente cuál es. Por lo menos acá tenemos una radiografía. ¿Es algo temporal? Es algo temporal. ¿Que no va a ser definitivo? No va a ser definitivo. Pero por lo menos es un ancla donde el consumidor, fundamentalmente, puede llegar a fijarse cuál es el valor real de ese producto. Por 90 días vas a ver cuál es el valor real de ese producto. Y no es poco. Si yo pregunto cuál es el queso o cuál es el precio del queso untable de una marca conocida, seguro que la audiencia va a decir cuatro precios diferentes. Porque nadie tiene idea de lo que está pagando. ¿Y cómo se fija un precio de referencia de mercado? ¿Así, congelándolo? No, no, no. Yo creo que, fundamentalmente, es viendo la estructura de la cadena de conformación de ese producto. Es decir, es un producto, si estamos hablando del producto alimenticio, o si estamos hablando del producto de la canasta básica, sabemos cómo se compone, en base a qué se compone. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la época cibernética. Es decir, esto es apretar un botón y saber cómo se conforma la estructura de costos de cada producto. Es decir, es... O sea, te diría que es un deber, por parte del formador de precios, abrir sus costos. Porque, en definitiva, hay un ítem que se llama el por si pasa, o especulación, o, no, cuidado que estamos en un proceso inflacionario, y entonces, por la duda, aumenta un 15. Y, bueno, había un viejo maestro mío de economía que nos decía ya hace muchos años que el argentino transpira inflación. El argentino ha sido educado, desde ya que mi generación, comenzando por mi generación, ha sido educado en un proceso inflacionario. Nosotros, capaz, no sabemos manejar mucho más en un proceso inflacionario que en un proceso recesivo. Y creo que por ese lado va el tema, ¿no? Es fundamentalmente analizando la estructura de costos que para el formador de precios tiene que ser un deber, una obligación. Claro. El problema es que no se puede analizar la estructura de costos por la inflación. Y no se puede fijar el precio. Porque si no, digamos, a mí me cuesta entender por qué nuestros países, digamos, que muchas veces no están bien, pero el problema no es la inflación. No sé, por ejemplo, Brasil, ¿no? Ahora, este año tienen inflación. Y tienen muchos problemas, no sé, pero muchas veces, no sé, el problema no es la inflación, digamos. Vos vas año a año, quizá a nosotros nos cuesta ir porque a nosotros se nos devalúa el peso, pero digo, me cuesta entender eso, porque a nosotros, o si es por nuestra idiosincrasia, por nuestra cultura, o por la cultura de los empresarios, no sé, no puedo entenderlo. O si es una rueda, porque vos me decís, mirá, sacando la estructura de costos, formamos el precio base, digamos, o el precio de referencia. Entonces, más o menos sabemos que, no sé, un paquete de harina sale 100 pesos. Bueno, el que te cobra 150, mirá, te está robando, qué sé yo. El que te cobra 105, bueno, está ahí, como bueno. Pero, digamos, quizá es el círculo vicioso que no se puede fijar un precio porque la inflación no te lo permite. Entonces digo, bueno, ¿cómo se hace como para tener tranquilidad en eso, pacificar un poco la economía en términos de inflación? Es decir, esto que yo citaba en mi profesor de economía respecto a que el argentino transpide inflación, es una mentalidad bastante autodestructiva, te diría. Pero lo que no hay que negar es que nuestras estructuras de costos están influenciadas por variables que permanentemente están cambiando o que tienen una variabilidad bastante importante. El hecho de que nuestros productos se tengan que trasladar por camión en un país tan largo y tan grande le aumenta el costo de ese producto algo que en otros países de Europa nunca influyen. ¿Por qué? Porque tienen una red ferroviaria totalmente desarrollada y que hacen que si yo, mi producto lo mando por camión, vale 100, si lo mando por tren, vale 10. Claro. Entonces, si lo mando por camión, ¿qué pasa? Hay aumento de combustibles, chau. Aumento de mi estructura, si mi producto tiene una incidencia de alguna materia importada importante, mientras no hubo el anclaje del dólar, era una variable que permanentemente estaba atacando el precio final, ¿no? En la época de Macri, con el precio libre que había y que aumentaba a escalones, y mucha gente lo que veía es decir, pero mirá que yo tengo que importar 100.000 dólares, ¿y cómo hago si hoy cuesta 40 y pasó a ser 60? Claro. ¿No? Eso permanentemente generó precios, es decir, es un país que desde la estructura de costos es bastante difícil generar una estructura permanente estable, es decir, uno de los pocos que recuerdo, que lamentablemente recuerdo, porque estoy en las antípodas de su pensamiento, pero Domingo Caballo que hizo, al fijar un dólar, un peso, estableció un congelamiento de todas las variables, entonces no hubo inflación durante varios años. Claro, pero un costo muy grave. Pero de un costo que después nos costó horrores salir de esa estructura, porque en definitiva, un plan de convertibilidad pensado para Estados Unidos estaba muy bien, pensado para Argentina estaba muy mal, y así no fue. Bueno, a ver, llegamos a ver si llegamos a acuerdos. Primero, el observatorio de precios está en la ley de góndolas, que salió por el Congreso, que está la oposición, el oficialismo, y está bueno que exista un observatorio, no para controlar, sino para ver, observar los precios, que no se muevan, y está bueno, porque aparte es parte de un proyecto, de una ley que salió votada. Totalmente. Segundo, este congelamiento de precios es bueno, no nos va a resolver los problemas, pero es bueno, ayuda, ayuda para que las familias empiecen a tener precios de referencia. ¿Estamos? Sí, sí, totalmente. Bueno, son dos puntos que nos pusimos de acuerdo, y es raro que la oposición no pueda ponerse de acuerdo, no pueda apoyar estas dos cosas tan básicas, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Y cuando hay intereses que van por fuera de, digamos, de lo que se está hablando, es decir, si yo desde la oposición quiero ganar un terreno que no es propio, es decir, que no tiene que ver con precios, sino es ganar en todos los frentes, y realmente es difícil llegar a entender cuál va a ser su conducta, ¿no? Es decir, es muy difícil cuando algo que debería ser algo técnico se convierte en una cuestión política. Totalmente. Lo técnico es que resolvamos, hablemos, fijémonos los costos, establecemos una variabilidad, qué variabilidad va a haber para esta estructura, para esto, pero otra cosa es, yo pienso que es malo porque es malo. Claro, claro, totalmente. Y en definitiva, muchas de esas políticas, al fin del mandato de Macri, tuvieron que ser colocadas, ¿no? Eran dólar libre, pero como se iba todo al demonio, tuvimos que ir a un dólar controlado. Entonces, hubo muchas cosas que realmente, como hace tan poquito y está tan fresco el recuerdo del anterior gobierno, que hoy es oposición, que es difícil entender, che, cómo me venís a hablar así, pero vos te olvidaste qué pasó hace cuatro años, tres años. Es complicado, ¿no? Es complicado. Bueno, Vicente, muchísimas gracias, ¿eh? Que sean muy bien. Por tu tiempo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Así pasaba Vicente Lourenzo, contador público, máster en la Administración de Servicios de Salud, consultor de empresas pymes, y hablamos sobre el congelamiento, el observatorio, tema difícil, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, pero bueno. Ojalá, ojalá que paremos un poco, la economía se pare, paremos la pelota, la gente pueda entrar al chino, a los supermercados, y sepa qué, cuánto vale cada cosa, ¿no?